Lo que respecta a nosotros, los chicos están solos en los hoteles, las excursiones las hacen solos y se crea una burbuja para ir a los boliches, que es horario reducido de 11 de la noche a 3 de la mañana con una empresa también del sur del país. Y bueno, esos son los protocolos que tenemos, más allá del barbijo, del alcohol en gel y demás. Pero bueno, hasta ahora estamos sin casos y bueno, esperando que esto siga así. Pero bueno, esto es día a día, hora a hora, a ver cómo siguen los acontecimientos. Bueno, los que son lugares de esparcimiento, lugares donde va mucha gente, ¿están cerrados para el público en general en Córdoba? ¿Están abiertos solamente para ustedes? Claro, por ahí hay unos lugares de diversión que solamente vamos nosotros. Estamos nosotros, que son ejemplos, Cocohuana y demás, o el parque acrobático, que solamente estamos nosotros, los egresados y por burbujas, no estamos siempre. Hay una pool party que se hace y se hace por... nosotros vamos viviendo los grupos, solamente estamos nosotros. Así que esos son los protocolos que estamos siguiendo, ¿no? ¿Cómo se arreglan con las otras empresas? Digo, porque van a un lugar de esparcimiento que me imagino todas las empresas de viajes egresados quieren llevar a los chicos ahí en algún momento. ¿Cómo se van diagramando? Bueno, eso se va haciendo por horario, generalmente ahora están usando... Antes no se usaba la mañana, antes se están usando la mañana también. Y lo que hacemos, bueno, entre tres, cuatro empresas que nos toca, supongamos, un lunes, nos vamos dividiendo los horarios para que cumplamos los horarios a rajatabla, porque, bueno, no estamos... Antes juntábamos chicos y la pasaban bien, hoy no. Hoy solamente nuestra agencia está en un horario, termina ese horario, se tiene que salir de ahí, porque viene otra y tienen que hacer toda la desinfección y demás. ¿Hay certeza sobre lo que va a pasar a la vuelta, sobre todo con los chicos que vienen de Córdoba? Digo, testeos, algo por el estilo. La verdad que no hay nada oficial. Hasta ahora nosotros no recibimos nada oficial. Estamos esperando. Obviamente si nos avisan y nos dicen las autoridades de sanidad provincial y municipal, les diremos cuándo llegamos, a qué hora llegamos y dónde llegamos. Bueno, nosotros estamos abiertos a eso, pero hasta ahora no tenemos nada oficial.